Angel Beltré decisivo en este partido que se fue a entradas extras a favor del equipo de los Tigres del Licey con esta victoria dentro de la clasificación por encima de las estrellas orientales. Angel, yo te voy a hacer una pregunta a ti porque tú has estado en varios momentos determinantes de los Tigres. ¿Se siente esa presión en un partido como el de hoy? ¿Tú como jugador? No, claro, claro. Ya somos seres humanos y yo creo que es una presión, la puede coger cualquier ser humano y más en este juego que esta liga se pone así. Un juego del primer inning fue reñido. Yo creo que hasta el final luchamos y pudimos aprovechar esos batazos que dimos en el último inning y como te digo fue un juego bien forzoso. Después de tener varios partidos como titular y estar teniendo tu mejor temporada por mucho aquí en la Liga Dominicana de Béisbol cesaste en estar como titular y asumes tu rol cuando Luis Urrueta decide colocarte de nuevo en la alineación. ¿Cómo te sientes con relación a eso? No, me siento muy contento. Como te digo, yo creo que seguí con la cabeza en adelante. Es un equipo que no baja la cabeza de ningún muchacho de aquí. Estamos positivos todo el tiempo. Tenía un par de días sentados pero siempre positivos y me dieron la oportunidad y pude aprovecharla. Tú eres la alegría del crujado. Yo siempre lo he dicho. La actitud ahí adentro. ¿Cómo es? En un momento como este. No, no. Nosotros vamos a celebrar de grande y a seguir batallando. Jugamos mañana hasta el último día. Como te digo, es una victoria bien importante para nosotros ya que estamos en la reta final. Pero como te digo, seguir luchando y tratar de clasificar para meternos. Gracias, Angel. Gracias. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.